La antigua mina de Lignito de Meirama, en el municipio Coruñés de Zarceda, es ya un gran lago. Gas Natural Fenosa ha completado la rehabilitación medioambiental de las mil hectáreas que ocupaba la explotación minera en una de las actuaciones medioambientales más importantes realizadas en España en los últimos años. En el terreno de la mina se extienden hoy más de 730 hectáreas de terreno reforestado y el lago Meirama, de 2,2 kilómetros de longitud y uno de anchura. El lago comenzó su llenado tras el cierre de la mina en 2008 y alcanzó su cuota de rebose en abril de 2016. En total alberga 150 hectómetros cúbicos de agua de gran calidad. Gas Natural Fenosa ha plantado más de 450.000 árboles en los terrenos aledaños al lago. Castaños, pinos, robles o abedules autóctonos forman parte de este espacio privilegiado de biodiversidad en el que conviven más de 839 especies vegetales y animales, algunas de gran valor ecológico. Gas Natural Fenosa ha destinado 60 millones de euros a la rehabilitación de este espacio dando vida a una joya medioambiental de Galicia que debe impulsar en el futuro el desarrollo económico y turístico de la zona. El lago Meirama es un proyecto único por muchos motivos. Uno de ellos es que será el primer lago artificial del mundo de origen minero que puede abastecer de agua a una gran población sin tratamiento intensivo previo, ya que Augas de Galicia autorizó su aprovechamiento como reservorio para la ciudad de Acoruña y su área de influencia. Por el momento, Gas Natural Fenosa ha tomado 494.000 datos del agua durante estos años para controlar su calidad. El complejo minero térmico de Meirama es un ejemplo de una explotación sostenible de los recursos naturales que compatibiliza el suministro energético que demanda la sociedad con la protección del entorno y la creación de valor en todas las etapas del proceso, antes, durante y tras la explotación del recurso. Gas Natural Fenosa ¿ ед一? Gracias.